Mamá Marías, María Calas, Rafael Lacarra, Matilda de Angelis, Angelina Jolie, Rossi de Palma Rossi de Palma, oh Rossi de Palma, oh Rossi de Palma, oh Rossi de Palma Me gusta tocar, Frida Kahlo, Bupi Goldberg, Zumbia Loren Madonna, Mary Lynn, Anna Mañani Claudia, Naomi y Rossi de Palma, oh Amparo Sánchez, bebé, Rossi de Palma Rossi de Palma, tú eres una star, como en las pelis de Almodóvar Rossi de Palma, me voy a declarar, contigo quería más de una intriga sexual, mucho más Mucho más Oh, oh, oh Rossi de Palma, un día iría hasta las palmas Oh, oh, oh Rossi de Palma, oh, oh, me gusta tu cama Pretty woman, wonder woman, oh Rossi de Palma, oh, oh, oh I love you